Solicito la presencia de la maestra Laurelena Guerrera Calero en la ausencia de la coordinadora Bertaísta Moreno Sandoval para que nos comparta la breve historia de la educación de 413 maestros, ubicados y pensionados de la sección octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo creo que no es seren, porque yo también soy maestra ubicada. Bueno, bien, nuestro taller es el taller de danza folclórica Rafael Moreno Sandoval en la dedicación de 413 de pensionados y civilizados de la CERES. Este taller se inició en 1997 con la inquietud, con el afán de llevar estas tanzas a una comunidad más amplia, por el profesor Rafael Moreno Sandoval, que ha fallecido, y por el profesor Gabriel Sandoval, que ha fallecido, en las presentaciones de concursos importantes como el de Inapaz, en el 2009, en el que se presentaba la Biblia de la CERES, llevando con orgullo la representación de Ciudad Juárez a México, trayéndose el primer lugar de este año. En el 2012, se ganó el concurso que convocó el PIS en la ciudad de Chihuahua, ganando su primer lugar. Y un primer lugar también es, por los ganas de la ciudad de Montesquieu de Bollón, en el año pasado, en el 2016. El profesor Castro y la maestra Elia Tavárez pudieron representar los actuales de la CERES de la CERES de la CERES de la CERES de la CERES. Valor de Juárez en el 2019. Nosotros nos encontramos en el CERES, precisamente los que van a tomar nuestros talleres de CERES. Hay muchísimos talleres en los que se les invitan para que participen de todos ellos. Muchas gracias. Fuerte, un aplauso. Y a continuación, el grupo de danza folclórica Profesor Rafael Moreno Sandoval, de la delegación anteriormente mencionada, nos presentará un cuadro de Chihuahua, con las melodías Luz y Sombra, Amor de Madre y Parque Canagua, dirigido, adicionalmente, por la licenciada en danza, Cecilia Martínez Rey. Un aplauso. Gracias, senadores nacionales. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas felicitades Adorado! ¡Gracias! ¡Gracias! en Moreno San Tomás fue mi director en Partido Ingeniería Reyes ¡Bravo! ¡Bravo María! ¡Bravo! ¡Nos despedimos con un buen aplauso!